La Avaricia Nicanor Bolet Peraza El viejo Alí habitaba con sus hijos en una opulenta ciudad de Asia. Su palacio brillaba como el sol, porque sobre sus muros de mármol brunido se reflejaba por la tarde el astro del día. Las numerosas joyas que cubrían las ricas vestidoras de sus bellas esclavas semejaban las estrellas del firmamento. El número de sus rebaños jamás llegó a contarse, y el polvo que levantaban sus yeguas en el desierto era confundido por la temerosa caravana con el terrible Simón. Una noche en que la luna negaba sus pálidos reflejos a la tierra, y en que el ruido del trueno y el estallido del rayo llenaban de terror el ánimo del extraviado viajero, tocó a la puerta de Alí un pobre peregrino pidiendo, por amor de Dios, un abrigo contra los elementos desencadenados. Alí escuchó la voz, pero ninguna orden dio a sus criados. La puerta permaneció inmóvil. ¡Abrid, por Dios, hermano! repitió, y su voz no obtuvo respuesta. Cansado, aterido del frío, cayó de rodillas sobre las baldosas de la calle, y en un momento de desesperación y de angustia, exclamó. ¡Oh, tú, a quien he demandado un asilo contra la tormenta! ¡Tú, que has permanecido sordo a la voz de la indigencia! ¡Confúndate, Dios, y que el frío de tu corazón se apodere de todo tu cuerpo, y no encuentres calor ni en tus riquezas, ni en los rayos del sol! El sol de la mañana iluminó con su dudosa luz los cristales del palacio de Alí. Este se levantó y miró hacia la calle. Un cadáver yacía tendido frente a la puerta. Era el cuerpo del pobre peregrino. Ya en los salones del palacio de Alí no resuenan gritos de alegría, ni se oyen en él los acordes del armonioso laud pulsado por las bellas esclavas. La servidumbre toda se agita por las habitaciones como si una desgracia tuviese lugar en aquel soberbio recinto. Alí, el poderoso Alí, sufre en aquellos momentos la más atroce enfermedad. Presa de un frío que traspasa sus huesos, sus miembros se tuercen como serpientes enfurecidas y en vano clama pidiendo calor para su aterido cuerpo. Ponerme mis vestidos más, más delicados, dice a sus hijos. Arropadme con las más espesas pieles y que todo el brocado de mis tiendas sirva para darme el calor que merezco. Y los hijos de Alí envuelven a su padre en multitud de telas preciosas. Pero él les dice Aún siento frío, quemad el ámbar y las resinas de mis almacenes y formadme una atmósfera de fuego porque muero de frío. Una nube de aromáticos vapores llena la cámara donde se halla el enfermo. ¿Aún sentís frío, padre? Preguntan los hijos de aquel desgraciado. Sí, quemad todos mis muebles. El palacio mismo para morir más bien abrazado por el fuego porque lo que siento es horrible. Y una llamarada inmensa se levantó de aquel opulento edificio. Al día siguiente, una caravana fúnebre caminaba hacia el desierto. Eran los hijos del viejo Alí que conducían las yertas cenizas de su padre. En medio de las móviles y candentes arenas del desierto, sepultaron aquellos despojos para que el sol los calentase. Pero también el sol negó sus rayos a los huesos de Alí. Cuentan que una negra nube oscureció desde entonces aquella parte del desierto y que jamás los rayos del sol pudieron traspasar su espesura. La maldición del peregrino se había cumplido. Fin de la lectura Voz del audio Guadalupe Monroy Para Jire compartiéndolecturas.blogspot.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!